¡Pepillo Origel cierra sus redes porque los seguidores de Erika Buenfil no lo perdonan! Y Pepillo Origel hoy sigue siendo una noticia todavía del pleito que tuvo con Erika Buenfil. Ya se pidieron perdón, le dio unas flores, ya se pidieron disculpas, se reconciliaron, pero aún así el público no olvida y sigue y sigue amenazándolo, razón por la cual dice adiós a las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya, ya no, ya pedí, ya hice una y a otra, sobre todo es algo que ni siquiera tuve yo culpa de nada, pero bueno, tratarse de una señora, dije ya ni modo, si la señora está dolida yo ofrezco una disculpa y nada me pasa. Esto es lo que dijo en un video de Instagram, pero echarme esos miles y miles de gente encima, esos seguidores, esa gente que me dicen, me siguen diciendo que me van a matar y que van a matar a mis perros, a mí no me asustan, pero tampoco me van, o sea, a mí no me asustan, dijo, pero porque tampoco me van a asustar, pero que estén tirando tanta mierda, la verdad que sí, da coraje, por eso yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes, o sea, aquí en las redes sociales, esto es nada más por el cariño de estar con la gente que está conmigo, pero ya me cansé, ya me aburrí, es demasiado. Se me va a pasar el coraje, se me va a pasar todo, al rato voy a estar con ustedes, agradezco las muestras de afecto y el apoyo que ha recibido de sus verdaderos fans, y pues bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? Recordemos que en un reportaje que estaba haciendo con Marta Figueroa, su compañera, se expresaron de Erika Buenfil, que estaba haciendo los TikToks, que era muy ridícula, que ya va y que no sé qué, y Marta Figueroa comenta, Cedillito es quien le edita los videos, ¿no? Y entonces es como de qué, porque Erika Buenfil le dice cómo le van a llamar Cedillito, que no sé qué, ni siquiera es apellida Cedillo, que es el nombre de quien podría llamársele padre, si se hubiera hecho responsable, pero no, Erika Buenfil ha criado a su hijo, como mamá soltera, entonces, pues le molestó mucho que no lo llamaran como Nicolás Buenfil, ya luego Marta Figueroa dijo, bueno, yo no sabía que no se llamaba así, perdón, una disculpa, pensé que era, que no, no, no sabía que no eran, que era Nicolás Buenfil, y pues bueno, pero, pero como ella siempre está hablando de que su papá, esto, su papá, el otro, pensé que era algo normal, y ahora resulta que le ofende, y entonces Pepillo Origel ya le pidió disculpas, según no se iban a perdonar, que vaya hasta para siempre, pero no, se terminaron pidiendo disculpas, terminó quitando su orgullo Pepillo Origel, aunque él realmente, pues no dijo algo como tal, ¿verdad? Pero Erika Buenfil se lo tomó muy a pecho por el hecho de que son muy amigos, ¿no? Yo creo que lo que se tomó a pecho es el hecho de que no haya defendido a su hijo, ¿no? Que lo hubiera hecho, o en ese momento tal vez le hubiera comentado a Marta, no, 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 no le digas así, no, es Cedillito, de hecho se llama Nicolás Buenfil, porque pues no tiene el apellido del papá, punto. Se habría acabado todo, incluso habría quedado bien, yo creo que Erika Buenfil le habría agradecido las cosas, pero no, como se quedó callado, ya sabes que cuando viene de tus amigos estas cosas, te ofendes más rápido. Pero bueno, las amenazas siguen para Pepillo Origel, ya tuvo que cerrar sus redes sociales, ¿crees que esto fue lo correcto por su paz mental o que debe haber aguantado al final es parte de la fama? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó el video y por favor activa la campanita para que Facebook te notifique y seas de las primeras personas en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.